El Evangelio de hoy es tan seductor, tan encantador. El Evangelio de hoy nos invita a la constancia, a la perseverancia, a la entrega fiel a las personas. Un Evangelio que nos dice, no son tus caprichos los que deben dominar en las relaciones, no son tus antojos, no son tus terquedades los que te tienen que hacer tomar decisiones. Bienvenidos, feliz día, este es Evangelio en Acción. Llevo muchos años trabajando con parejas, trabajo directamente con la comunidad que tenemos aquí en Bogotá, que se llama Betania, ahí en Santa Teresita, y vemos como la ilusión y la alegría y la esperanza de los novios cuando toman la decisión de casarse. No he conocido la primera pareja que al tomar la decisión de casarse, estén diciendo, es que vamos a ver cómo nos va. No, ellos están convencidos que eso es para siempre, que eso es para toda la vida, que implica radicalidad. Obviamente van a tener problemas, obviamente van a tener dificultades, obviamente van a haber terceros que se quieran involucrar en la relación, pero es que en el tiempo de Jesús se había vuelto tan deportivo el divorciarse, el separarse, y Dios frente al matrimonio tiene un propósito tan grande, tan grande es que te entrega a ti como enamorado o como enamorada la vida de otra persona. De hecho tú en el noviazgo lo que más haces es demostrarle a la otra persona a través de palabras y de gestos que ella o él es lo más importante, es tu seguridad, y que lo mejor que te puede suceder es definitivamente tomar la decisión por el otro, para que después tú por algún problema, en alguna circunstancia difícil, por alguna tristeza, entonces empieces a meterte en la cabeza que esto no va bien, que esto no funciona, que esto es un fracaso. Y por eso cuando le preguntan a Jesús si es lícito o no divorciarse, él no recuerda dos cosas. Primero que es que esto no es un juego, esto es una decisión y esto es una opción de vida, en el cual tú tomas la decisión de abandonar tu casa, de dejar tu padre, de dejar tu madre, de dejar tu familia, para convertirte en una sola carne con la persona que amas. Y además aquí, ¿quién es el que toma la decisión de divorciarse? Pues obviamente no es el hombre en una cultura tan machista. ¿Por qué la mujer no puede decirme aburrí, hago una cartica y me voy? No, esto es un proyecto de siempre. Y aquí no es ni hombre ni mujer, porque tenemos las mismas condiciones y fuimos creados por el mismo Dios y para el mismo proyecto de realización en el mundo. Entonces, de verdad, yo quiero invitarte en este viernes a que tú recojas muy bien tu historia y si estás pasando momentos difíciles en tu vida matrimonial, que no sea la palabra separación, que no sea la palabra divorcio la que venga a tu mente, que sea la palabra esto es para siempre, esto es para toda la vida y esto lo tenemos que salvar. Vamos a buscar ayudas, pero recuerda que la principal ayuda está en tu corazón y está en ti. Aprende a escuchar, aprende a acoger, aprende a respetar, deja todos los prejuicios creyendo que ya nada puede cambiar. Si cambias tú, seguramente tu pareja comenzará a cambiar. De verdad, felicitaciones a esos esposos fieles y constantes, a esos matrimonios hechos para toda la vida y de aquellos que van entendiendo que la solución a los problemas de pareja comienzan por mi actitud de corazón. Misericordia quiero y no sacrificios. Dios te bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios te bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo.